¡Eso! Está enojado porque ya le he dicho que este es el último paseo ya. Ya se pone ya, jaitón se pone ya. Todos los juegos quiere paseárselo. Ya, ya, su carro, el tío Carlos se lo van a sacar de arriba. ¿Esto qué cosa es? ¿Un pavito, no? ¿Un pavo o qué es? ¡Ah! Caracol, ¿no? ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Eh! Golden Dragón, dice. ¡Dragón! ¡Es un dragón! ¡Eso es un dragón! Mariano, ¡eso es un dragón! Bien, niñito, como te mira, ve. Adiós, adiós, Mariano. Gracias por ver el video.